A propósito de la Asamblea Nacional, los tratados y acuerdos firmados entre Panamá y China pasarán por el filtro de los diputados. Veamos. Para los diputados, el tratado de extradición entre China y Panamá necesita ser estudiado y avalado. Lo que tenga que pasar por la Asamblea, la Asamblea lo examinará. Yo revisé rápidamente uno de estos acuerdos que guarda relación con el tema del visado y lo que vi es que está siendo equitativo. Los oficialistas ven con éxito la presencia del gigante asiático en Panamá. China es una de las grandes economías del mundo. Panamá, como país de tránsito y país dedicado al servicio internacional, tiene que aprovechar estas oportunidades manteniendo relaciones con todos los sectores del mundo. Para el diputado Juan Carlos Arango, Panamá debe ser cuidadoso en cada paso diplomático. Porque son tan grandes, es un país tan poblado, que si no somos cautelosos nos podemos hacer daño. Ya hemos tenido experiencia con otros tratados de promoción comercial. Durante la visita del presidente chino, Xi Jinping a Panamá, se firmaron 19 acuerdos de carácter económico, diplomático y de infraestructura. Feliz Antonio Chávez, Econews.